Un día por sorpresa le dije a mi padre que había decidido viajar hacia el norte que estaba cansado de tanta pobreza y que yo quería poderlo ayudar Y que se escuche bonito conmigo Un día por sorpresa le dije a mi padre que había decidido viajar hacia el norte que estaba cansado de tanta pobreza y que yo quería poderlo ayudar Mucha tristeza me dijo mi padre y cuando te vayas no me dejes sola Yo ya estoy muy viejo y tal vez cuando vuelvas debajo de tierra me vas a encontrar Solo le quiero a mi padre Solo lavando la tierra Cuentan que lo vean llorando al adulto a su parcela Dicen que lo vayas rezando para que no salgan y vengan fuera Y que le pierdan los cielos pa' que yo me rompo y me da Y solo por salir adelante compadre Y que lo vayas rezando para que no salga Y que lo vayas rezando para que no salga California compadre Comida que se llena al 100% Muy rica comida Tuvemos la oportunidad de pasar hace rato Muchas gracias, llegó Y seguimos avanzando con más semillas